Este 10 de mayo, a la madre, con cariño, para una gran mujer, dos regalotes, solo en Electra llévate un bono regalado para que le des doble regalo, por ejemplo, si eliges darle de regalo a esta sala, Electra te regala un bono de 546 pesos, nadie vende más barato que Electra.